Está luciendo su traje piso Ella tiene la edad de 5 años Estudia a Fred Kinder Su color favorito es el blanco y verde ¡Fuerte el aplauso! Mi nombre es Andy Chico Tengo 5 años Y represento el Departamento del Morazán Bueno, venimos a nuestra siguiente participante Que se llama Dana Espino Edad de 7 años Estudia, segundo grado ¡Fuerte el aplauso! Su color favorito es el rosado Y su pasatiempo es el fútbol ¡Fuerte el aplauso! Hola, soy mi señor Me llamó a todos que me tengo 7 años Vengo de... El Departamento de San Miguel ¡Eso! El siguiente participante se llama Cindy Blanco La edad es 8 años Y estudia tercer grado El color favorito es el azul Y su pasatiempo favorito es bailar y cantar ¡Fuerte el aplauso para Cindy Blanco! Hola, muy buenas noches Me llamo Cindy Blanco Tengo 9 años de edad Y con mucho orgullo esta noche Les presento el Departamento de la Libertad Bueno, seguimos Ahora ingresa Sofía Sanz Ella tiene 9 años Estudia cuarto grado Su color favorito es el azul Le encanta la canción y bailar